La oración del día para acercarte a Dios y darle gracias por todas las cosas buenas que Él ha hecho en tu vida. Querido Dios, la oscuridad de la noche ha cesado poco a poco. Los primeros rayos del sol han comenzado a brillar esta mañana y el mundo se prepara para vivir otro día con la fe, la certeza y la alegría que sólo se puede encontrar en tu sublime compañía. Padre celestial, gracias por cuidar de mi vida, mi hogar y mi familia la noche que ya pasó. Gracias por tu cariño, por tu amabilidad, por todas las cosas maravillosas que nos regalas sin límite ni reserva, pero sobre todo, gracias porque sé que nos velarás en este nuevo viaje. Hoy os elevo esta oración para poner en vuestras manos nuestras batallas y esperanzas. Por favor, mira nuestros corazones y necesidades, abrázanos para superar toda tristeza y ayúdanos a alcanzar las gracias que tanto necesitamos. Por favor, cúbrenos con tu manto milagroso, no nos dejes tentar ni entristecernos, deja que nuestra fe en ti crezca cada nuevo día y ayúdanos a ser una humilde herramienta en tu trabajo. Por favor, quédate siempre a nuestro lado, ayúdanos a avanzar por el camino correcto y a liberarnos de todo mal, de todo peligro, del malvado enemigo y de aquellas personas que quieren hacernos daño con sus acciones o pensamientos. Por mi parte, te ofrezco vivir este día de la mejor manera posible con un alma noble y amable, porque sé que la mejor manera de honrarte es actuar de acuerdo a lo que tú quieres que haga. Querido Dios, tu sublime presencia ilumina todos mis días, tu compañía me guía por buenos caminos y tu bondad llena mis días de éxito, prosperidad y alegría. Te agradezco por todo y siempre pido tu bendición. Amén. Empieza un nuevo día y si dices esta oración con dedicación, fe y gozo, podrás acercarte a Dios, agradecerle por todas las cosas buenas que ha hecho en tu vida y pedirle que siga cuidándote, protegiendo tu camino y llevándote a través de buenas metas. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.